¡Prepárate, negra menta, que llegó tu rey, el parrandero, el que te suelta la música bacana y sin agüero! ¡Y cuando estoy con ustedes, me siento todo un negro rumbero! ¡Por eso soy, el famoso parrandero! ¡Y llevó a Arnán, con su protería, para que todos compren! ¡Cómprame la lotería, para que todos ganen, para que todos compren! ¡Cómprame la lotería! ¡Mamita, lléveme el seno! ¡Cómprame la lotería! ¡Mamita, lléveme el seno! ¡Cómprame la lotería! ¡Cómprame la lotería! ¡Cómprame la lotería, que llegó tu rey, el parrandero, el que te suelta la música bacana y sin agüero! ¡Y eso sí! ¡Cómprame la lotería, que yo lo veo sin agüero! ¡Mamita, lléveme el seno! ¡Mamita, lléveme el seno! ¡Mamita, lléveme el seno! ¡Cómprame la lotería, que恭 promised! Ahí están, se la pasan criticando al parrandero Y cuando los van a contrapar para competir con mis hijas La renta es la media nueva Ellos saben que el parrandero es un clavón Ahí están, se la pasan criticando al parrandero Y cuando los van a contrapar para competir con mis hijas Además, no te lo haré Ellos saben que el parrandero es un clavón En el hogar, en el hogar En el hogar, en el hogar En el hogar, en el hogar Yo la traigo, yo la traigo, yo la traigo, cuando que Cómprame la batería, y cómprame la batería A ver el cabrón del 22 Sí, 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 sí García, sí, 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 sí Esto es lo que tiene, esto es lo que tiene Esto tiene que el rotero Eso tiene que el rotero Y esto tiene que el rotero Y esto tiene que el rotero ISO 106 estiéndose como si, sí, 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 sí math ­ We're the parents' Yo lo traigo, yo sabía y me voy ajar Por eso que yo le callo, mi cliente está muy más fuerte Y cómo es la montería, cómo es la montería La verdad es que no hay una persona que me diga Y cómo es la montería Y cómo es la montería Y cómo es la montería Y a Panso y B Esto es el otro cine 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 Bueno, 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 bueno Yo le doy a cuatro Yo le doy a cuatro La montería, la montería Yo le doy a cuatro Yo le doy a cuatro La montería, la montería Más, 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 más Más, más, más Más, 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 más Más, 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 más ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!